como dice bueno mi gente aquí estamos con un vídeo más venimos a visitar a doña mariana mariana gómez aquí estamos una vez más gracias a un suscriptor así que ya vamos a mencionar el nombre del suscriptor le trajimos una ayudita más hoy gracias pues ahí está mire aquí venimos con mi hermana y mucha gente está cociendo maíz sí que mi mamá me regaló un poquito que el hombre de ella le regaló un poquito más verde y me regaló un poquito hoy entonces la otra ya se terminó lo que trajimos maa sí la primera vez sí y solo eso tiene o tiene más todavía sí es que lo que me trajeron la segunda vez sí tengo todavía pues ahora le trajimos otra sorpresa por ahí está bueno estoy contenta está contenta Dios nunca lo me ha dejado y ha sufrido usted yo nunca había tenido cosas así como me está jalando ahorita como la gente vio también que usted es viuda es viuda y usted sola mantiene a sus niños yo sola me mantengo con mis hijos ganándome diez pesitos diario y eso no me alcanza para comprar diez pesos cuando nosotros dejemos diez pesos estamos hablando quexales mi gente y diez quexales es el equivalente a un dólar y veinticinco centavos eso es lo que ella gana cuando va a lavar a lavar ropa mamá sí a lavar ropa a lavar ropa con un quetzal con un quetzal no es con un quetzal no es con mis diez libras de diez libras de maíz y solo eso pues ya para azúcar y el frijol no me alcanza ya no da no ya no da sinceramente ya no da y le quiero comer mi tortillita con sal con mis hijos sí más que todo tortilla con sal sí para eso puede ganar usted nada más solo para tortilla con sal solo para eso pero mire ahora le trajimos una bendición más y tenemos más por ahí todavía sí ahí vamos a traer los huevos ahorita yo sí he pasado con mis hijos yo he llegado a aguantar cena y almuerzo ha llegado a aguantar hambre aguardo a veces cuatro tortillas para mis hijos para que ellos no aguanten y ya yo me quedo sin almuerzo y sin cena usted no come porque ellos coman usted es un gran ejemplo porque visitamos otra familia donde los niños aguantan hambre y la madre y el padre no hacen nada por eso no va no se mueven para nada yo sí ves que me voy a lavar a gente no se mueven para nada y ese caso es triste pero hay veces que cuando yo salgo traigo mi puñito de maíz mire hoy le trajimos huevos y le trajimos un bote de cloro grande mire para que pueda lavar echarle azúcar mire el bote de cloro ahí está mire ahí está de ver estoy contenta de porque ya hay veces que yo para comprar mis 10 libras de maíz no me alcanza a ver ni para la bolita de jabón no le alcanza no hay veces que la otra vez que salgo consigo mi bolita de jabón y así si a como le pagan la docena de a 10 quetzales hay veces que mando docenas y veinte y a veces solo una docena consigo el vez pero como la mayoría de gente ahora tiene lavadora cuesta conseguir lavado si cuesta y cuando yo me voy aquí cuando a veces no salgo para otro lado para iguana o algo así para el cubilete él está haciendo ejercicio estoy haciendo ejercicio doña Mariana si va doña Mariana ah usted dice que ni el maíz tiene veces no hoy tiene demás mire si gracias a dios 100 libras de maíz ella ella dice que a veces va a ganar para comprar 10 libras de maíz solamente para comer tortilla con sal ajá solo tortilla con sal porque para eso ella gana nada más pero mire hoy gracias a dios de parte de los suscriptores estoy contenta le traemos este quintal de maíz te lo pongo por aquí póngamelo por ahí 100 libras mire gracias a dios se siente contenta si estoy contenta este quintal de maíz viene de parte de de antonio si va de parte de antonio viene de parte de antonio ee y la comida viene de parte de nery lemus nery le doy gracias a dios nery lemus y antonio que le envían esta ayuda y pues nosotros no hemos tomado el tiempo para venir a entregársela verdad estamos contentos de que pero también tanto como ustedes tanto como ellos que me mandan esas cosas y yo estoy contento que me manda eso como se llama nery nery y antonio antonio le manda el quintal de maíz estoy muy agradecido con ellos y nery y nery y nery le manda eso estas cosas que dios debe recibir las más bendiciones para él y como usted dice y como usted dice que usted gana 10 quexales en el día cuando va a lavar yo le quiero regalar 10 días de trabajo oye esta bueno muy agradecida estoy con usted y dios no debe tener más ahi tiene 100 quexales el equivalente a 10 días de trabajo porque la vida aquí dura mi gente sinceramente que que ella es una mujer viuda y lo que me gusta de ella que dice que se ha costado dormir sin comer ajá porque sus hijos coman si yo si si 4 o 5 yo la guardo para ellos prefiere que ellos coman si eso es lo que hace una verdadera madre ajá eso es lo que hace una verdadera madre porque yo quiero que ellos crezcan si ajá y la felicito y siga así si porque una verdadera madre hace por sus hijos eh verdad lo imposible para que ellos no yo pero estoy contenta va porque 10 pesos uno a veces se obliga que eso le alcanza para otra cosa si no alcanza es que 10 pesos no es nada 10 quexales no es nada ya casi que hay veces que para comprar una libra de azúcar ya no me alcanza 10 quexales ella gana cuando va a lavar ajá aquí solamente hay 10 quexales como 10 quexales hay 3 libras no? si no os vale 5 la libra 5 la libra 5 la libra aquí 3 libras no le alcanza 10 quexales para comprar una de estas tiene que comprar un poquito menos vean la gran necesidad si la azúcar vale 6 va la azúcar vale 6 quexales o sea en la tienda vale 4.50 pero fíjate que si yo quiero comprarle mi libra de azúcar ya para comprarle el frijol para una me alcanza y ya para mi maíz no me alcanza pero yo por eso yo estoy contenta y me alegro mucho y a veces yo me pongo esta pensar que como me entran las bendiciones para uno esta contenta a todos le da gracias a Dios por todo lo que lo que Dios esta brindando le doy gracias a ustedes que yo estoy muy contenta y que Dios nos aguarde y mas bendiciones le debe le debe de abundar mas sus cosas va el que manda eso y usted esta bien de donde nos toque ir vamos a ir estoy contenta porque ustedes tambien estan caminando somos como un somos el medio para poder llegar a obestar la necesidad y pues nosotros estamos agradecidos con la gente verdad porque si nos toca ir mas lejos iremos tambien porque pero Dios me los tiene que guardar donde caminen mas lejos si porque hay lugares peligrosos tambien hay lugares peligrosos que no los desapare algun dia por eso yo estoy contenta con usted si se le llora en los ojos verdad si es que ella esta agradecida yo estoy contenta esta agradecida mire que mucha gente nos han escrito acerca de usted si hay mas ayudas para usted hay mas ayudas hay mas ayudas hay mas ayudas por eso yo me contento con ustedes y Dios me los debe de aguardar a donde caminen y ahondean tranquilo eso es todo que bueno me alegro y la gente que me manda todo eso tambien si hay que pedir a Dios por ello para que Dios les de mas salud y trabajo a ellos bendiciones bendiciones para ellos eso es lo que hace un corazon agradecido Dios me ha mandado a ser muy pobre y no puedo comprar mis cosas y que necesita aqui usted como para la cocina que usted quisiera tener algo que usted diga yo quisiera comprar esto pero no tengo no ha pensado en algo que usted quisiera tener y no lo puede comprar porque no tiene dinero pues a mi aqui me hace falta todo mi cantaro un cantaro que eres mi pana mi bañito le hace falta un cantaro para guardar agua para tomar agua ajá eso es lo que me hace falta un bañito para guardar agua si eso es lo que me hace falta que mas de uno para ir a lavar que mas de uno un cantaro un cantaro el bañito y oye que dijo algo mas no bro y para lavar mi ropa un baño un baño ahi se lo vamos a traer esta bueno se lo vamos a traer oye ajá se lo vamos a traer y y siempre confíen que Dios siempre le va a suplir si Dios que me aguarde me cuide a mi y a ustedes porque yo soy muy pobre ajá y yo hablo mucha gente me han escrito y dicen que lloraron cuando cuando vieron cuando usted muestra los sartenes que no había nada que comer no había maíz no había frijol no había nada ajá entonces mucha gente sintieron verdad esa compasión al ver lo que usted esta pasando y debido a eso que ellos vieron pues la gente verdad están ayudando y esperamos que sigan ayudándole yo estoy contenta tambien vaya que bueno yo lo puedo mi gente les agradecemos mucho yo nunca tengo con que pagarles pero Dios les va a pagar asi es a ellos y a ustedes gracias si mi gente les doy las gracias por la ayuda que están enviando doña Mariana yo ya muy pronto me regreso a Estados Unidos quiero decirles que mi hermana va a seguir con esta labor asi que si ustedes quieren seguir ayudando a doña Mariana pues ella va a seguir trayendo las ayudas solamente que usted se va a tener que comunicar a este teléfono que es el teléfono que mi hermana va a estar usando aquí en Guatemala que es 32 40 98 27 o sea si usted va a marcar de Estados Unidos y usted no es de Guatemala tiene que marcar 011 502 32 40 98 27 entonces ese numero de teléfono es el que tendra mi hermana para las personas que quieren colaborar con esta causa y le pedimos de que por favor verdad si usted quiere ayudar mande un mensaje para pedir información y para enviar su ayuda verdad porque en eso es en lo que nos enfocamos en ayudar a las familias mas necesitadas así que nos despedimos con este video y esperamos que sigan ayudando a doña Mariana así que doña Mariana despídase y digale que Dios les bendiga a todos ajá Dios que me los aguarde y me los cuide y me los bendiga y reciben esas bendiciones mas de sus trabajos y que nunca les falten sus cosas también y yo estoy contenta por lo que me mandaron y gracias por los dos que me mandaron esas cosas ajá Nery y Antonio Nery y Antonio estoy muy agradecido con ellos y que Dios me los bendiga y me los aguarde así es porque yo no puedo pagar pero Dios me los va a bendecir a ellos así que mi gente gracias y queremos hacer una aclaración queremos hacer una aclaración porque hay personas que dicen deberían de mencionar los nombres de las personas que mandan la ayuda hay personas que dicen yo quiero que sea anónimo la mayoría dicen yo no quiero que mencione mi nombre porque eso no importa lo que importa es que llegue la ayuda entonces algunas veces decimos esto viene de parte de un suscriptor no mencionamos un nombre porque ellos no quieren pero si usted quiere que se mencione su nombre especifiquenos cuando nos mande su ayuda y así lo haremos porque queremos hacer todo con transparencia para todos aquellos que vieron este video y no se han suscrito al canal los invitamos a que lo hagan bendiciones hasta el próximo video